Señor, la tarjeta le salió denegada. No le hagas caso, ¿y eso qué significa, señor? Que usted ve un palmado. ¿Y ahora cómo va a pagar la cuenta? Yo sé con qué la puede pagar. Aquí tiene, no, señor, se equivocó el restaurante, padre. Este no es un restaurante de coma todo lo que quiera. Es un restaurante fino. ¿Sabes que allá enfrente hay un restaurante de los Picapieras que acaban de abrir? Hay un buffet de brontosaurio. A su medida, se lo recomiendo. Buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi hermano? Un placer atenderlo siempre. Te presento a mi esposa, ¿eh? Pero es tanto lo que vino el otro día, señor. Cállate que esta es yo. Y yo que pensaba que era la única. Señora, dejó el pañuelo en la señora. Son caballos, loco. Son caballos. Disculpen. A mí no me toca atenderlos, pero no pude evitar dejar de verlos. Qué bonita pareja que hacen. Miren. Somos amigos, nada más. Así decía yo, así decía Christian de RBD, así decía Ricky Martin, así decía Cam Gabriel. Los envidios. Yo estoy solo. Dígame, señor. ¿Me puede traer el menú? ¿Ya lo tiene ahí, señor? No, todo lo que tenga el menú. De entradita, ¿eh? De todito. Buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes. Mire, caballero, aquí está el menú. Gracias. ¿Qué nos recomienda para que ella y yo comamos acá? Yo le puedo recomendar algo. Sí, dígame. Sí, le voy a recomendar que se vaya al restaurante de enfrente, que es más barato, porque con la ropa ambiental que usted tiene, no creo que tenga siquiera para pagar el plato más barato de este restaurante, ¿vijo? Yo le recomiendo eso, dígame. Consejo de amigos, caballaditos. Yo ando igual que usted. No se preocupe. Tráiganme dos vasitos de agua. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, eh, jejeje. Ahora viene de gafas para que según usted yo no lo reconozca, que es el que le agarra unos ataques de epilepsia supuestamente para después no pagar la cuenta. ¿Y cómo es eso, ah? Me decepciona. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, bienvenido. Mira, aquí tiene el menú. Aquí puede ver todos los precios y todos los detalles. Este, a la pechuga adobada. Pero también puede ver por este lado. El pavo con frutas exóticas. El pavo con frutas exóticas, este... Es bueno, ¿verdad? Ando saliendo con perdedores. Y también tenemos un jugo de naranja, si usted para ella. Entonces, este... Amor, pedí jugo de naranja. Ya, ya le decimos. Me llama, yo me llama. Buenas tardes. Señor, mire, la tarjeta le salió denegada. Y ahora viene de gafas para que no lo reconozca, seguro que usted es el que al que le dan los ataques. La tarjeta epilepsia después para no pagar la cuenta. ¿Y cómo es eso, ah? Esperame, date pavo. Señoras y señores, en los premios a lo peor de la televisión nacional. La peor adhesión del año. ¿Sabes qué? Acaban de abrir un restaurante de los Picapiedras. Tienen un buen bubón, lo sabio ahí. ¿Y qué se me quedó pegada? No, señor. Se equivocó haber restaurante. Esto no es un buffet de comida.